El diputado Víctor Castillo defendió nuevamente el proyecto de ley que modifica la lista de requisitos para el ingreso del personal en la Policía Nacional que actualmente pide ser de nacionalidad panameña, encontrarse en condiciones físicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes, no haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública y haber concluido los estudios primarios. El diputado Castillo dice que tener un tatuaje no necesariamente constituye un impedimento para formar parte de la fuerza pública, salvo en los casos que los mismos guarden relación con el crimen organizado. Estamos hablando de la flexibilidad, de que esa persona que cumple con el requisito importante, que es el más importante de la salud íntegra de ese individuo, el tener un tatuaje no le permite dar a la Policía Nacional. Entonces en ese sentido yo pienso que la Policía debe abrir un compás. Hay temor para ello, no tiene por qué tenerlo, porque al final el camino, ¿qué más reglamenta la ley? La Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad, son ellos los encargados. Ahora, si la Policía de repente no tiene, sin lastimarlos a ellos, la capacidad de estar evaluando a los cadetes, a los policías ya existentes, entonces hay que ver qué hacemos al respecto. Pero los policías, y te digo algo, no descarto la posibilidad de que policías ya dentro del Estamento de Seguridad tengan tatuajes que no son revisados.